En este tutorial voy a explicar cómo hacer esta blusita tan lúcida. Esta blusita será mi regalo para darle la bienvenida a Adriana y la enhorabuena a su familia, deseando que Adriana sea muy feliz. El objeto principal del tutorial es enseñar a preparar la tela del delantero de la blusa para hacer el punto smock. Una vez terminado el bordado puede hacerse como uno quiera, poniendo encima de la tela bordada cualquier patrón base. Voy a intentar simplificar al máximo los pasos para hacer esta blusita. Primero debemos cortar un rectángulo de la tela elegida que tenga 36 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho. El rectángulo bien cortado lo doblamos a la mitad de esta forma. Bien doblada la tela, con los extremos bien ajustados y desde el centro de la tela hacia adentro y por el borde inferior cogemos una regla y a 11 centímetros de este extremo ponemos un punto. Cogemos la regla, la trasladamos hacia adelante y a 2 centímetros y medio volvemos a poner otro punto. 11 centímetros, 1 punto, 2 centímetros y medio otro punto. Tenemos señalado en la tela dos puntitos. Hacemos dos pequeños pellizcos con la tijera y doblamos la tela de esta forma, trasladando estos puntos que teníamos en la parte inferior de la tela a la parte superior. Y aquí volvemos a hacerle los pellizcos, justo donde tenemos las marquitas. Ahora tenemos, tanto en la parte superior como en la inferior, dos pellizcos con la tijera que nos señalarán por donde vamos a recoger la primera lorza. Le ponemos unos alfileres y hacemos lo mismo con la siguiente lorza. Quedan marcados con los pellizcos, agarramos de esta forma la tela, ponemos alfileres y pasamos la máquina para hacer la siguiente lorza. Así tenemos la tela una vez pasados los pespuntes a las lorcitas de arriba a abajo. Damos la vuelta a la tela y de esta manera ya con la tela del revés, con la lorcita hacia la parte de dentro, cogemos una tira de papel para puntos Mock, el puntito más junto, la talla 0. Y de este papel cortamos desde una lorza a la otra, esta distancia vamos a cortar, 19 centímetros y medio. Y 14 filas de puntos y 19 centímetros y medio de ancho. Lo recortamos, colocamos la tirita de papel, la primera fila de puntos a 5 centímetros del borde de la tela. Lo ajustamos bien y pasamos la plancha. Estos puntos van a quedar adheridos a la tela y de esta manera vamos a poder pasar todos los hilos por todas las filas de puntos. Esto para hacer el primer paso del punto Mock. Con la plancha sin vapor ponemos encima y esperamos a que los puntos se trasladen a la tela. El punto queda marcado en la tela y la tela está preparada para pasar todos los hilos por todas las filas y fruncir este trocito central para poder bordarlo con el punto Mock. No voy a pararme a enseñar cómo se pasan los hilos porque podéis verlo muy bien en el tutorial que tengo, especial Cuellos 1. Ahí explico cómo pasar los hilos y también cómo bordar el punto Mock. Debemos tener en cuenta una cosa a la hora de pasar los hilos por los puntos marcados. Debemos poner la primera puntada y la última pegados a la lorza que ya tenemos pespunteada. ¿Os dais cuenta? Sin picar encima, pegándola. Ya una vez pasados los hilos por entre los puntos marcados en la tela, es conveniente lavar la tela antes de empezar a hacer el bordado para evitar que el hilo se oscurezca con el tizne del punto. Se lava, se seca y está la tela preparada para empezar a bordar. Únicamente tenemos antes que tirar de los hilos para fruncir la tela. Cogemos todos los hilos y fruncimos de esta manera. Ahora sí, podemos empezar a bordar el punto Mock. En este caso, como el bordado va a hacerse entre dos lorzas, debemos tener mucho cuidado de empezar picando con la aguja justo por delante del pespunte de la lorza. No debemos picar ni encima del pespunte ni encima de la lorza. Así, para que quede limpio el bordado. Siempre justo por delante del pespunte. Y todas las veces que hagamos el empiece. Cada vez que empecemos una vuelta, tener ese cuidado. Y ese cuidado debemos tenerlo también al finalizar la vuelta del bordado. Cuando terminemos, debemos hacer el último punto justo antes de llegar al pespunte de la lorza. De esta forma quedará muy limpio el empiece y el final, sin pisar la lorza. Podéis apreciarlo aquí en este ya terminado. Con el hilo picado justo al borde del pespunte de la lorza, vamos a empezar a hacer el bordadito de punto Mock. Nos ayudamos de los hilos transversales que hemos pasado y comenzamos a hacer el bordado. El bordado lo podéis ver en el especial Cuellos 1, que ya tengo publicado, y allí explico cómo se hace este pequeño y fácil bordadito. Teniendo ya los bordados y las lorzas terminadas, debemos imprimir el patrón. El patrón sabéis que va en un PDF. Lo imprimimos, lo recortamos y tenemos ya preparado para colocar encima de la tela. Esto sería el delantero de la blusita y para colocar el patrón debemos hacer lo siguiente. Doblamos el bordado a la mitad y juntamos las lorzas superponiendo las de la derecha encima de las de la izquierda, tanto arriba como abajo y colocamos un alfiler. Cogemos el patrón y colocamos el inicio del cuello donde empieza el bordado. Lo sujetamos con un alfiler. Nos olvidamos de este frunce que tenemos aquí. Lo colocamos así, derechito, como si de una tela recta se tratara. Sujetamos y pintamos el contorno del patrón encima de la tela, cortando justo por el borde. Ya recortada la tela, justo por el borde del patrón, voy a explicar cómo montar la blusita. Estas serían las piezas recortadas de la blusita y yo empiezo por la manga. Lo primero, hacemos una bastilla muy, muy finita por el borde del puño, tanto en una manga como en la otra. La bastilla la podéis ver en especial cuellos 1. Ahí explico cómo se hace la bastilla muy finita. Una vez hecha la bastilla, podéis apreciar aquí lo finita, le pasamos a centímetro y medio un pespunte con goma de canilla para que frunza y haga este volantito. Así en las dos mangas. Las dos mangas, por el puño, llevan esta gomita que así de fácil reciñe sin necesidad de hacerle nada más para ajustar el puño de la blusa. Cogemos la parte de atrás de la blusa y unimos los hombros de esta forma. Le ponemos un alfiler y le pasamos un pespunte a máquina por un lado y por el otro sobre hilando. Pespunteado y sobre hilado el hombro, recojo la parte de atrás tal y como me indica el patrón, haciendo una doblez y una segunda. De esta manera recogemos las dos partes de atrás. Y teniendo la blusa en este estado, cogemos la manga, que tenemos de esta forma, y la vamos colocando así. Derecho y derecho, colocamos y de este lado lo mismo. Recogemos así, vemos el centro de la manga, el centro de la manga la colocamos justo en el hombro y vamos hilvanando la manguita de esta forma, procurando recoger bien todo el vuelo de la manguita para que no quede apelotonado. Le pasamos todo un hilván y nos quedará la manga de esta forma, preparada para coser. Aunque al colocarle los alfileres parece que es sencillo pasarle el pespunte sin necesidad de pasar el hilván, yo aconsejo que antes de pasarle el pespunte le pasemos un hilván para ajustar y que todo quede muy en su sitio. Antes de coser a máquina y sobrehilar las mangas lo que hago en este caso es lo siguiente. Como esta blusa tiene por dentro este frunce que no siempre queda perfecto porque está de bordar y tiene algún que otro nudo por un lado y otro para que esto quede muy limpio tanto por dentro como por fuera lo que hago con un trocito de tela una pecherita que tape el bordado para hacer la pecherita tenemos el patrón y ya veis que en el patrón hay una raya roja esta raya roja indica por donde tenemos que cortar la pecherita le vamos a hacer por aquí por la parte de abajo una bastillita muy fina y de esta forma cubre el trocito de bordado va a quedar abierto pero va a quedar limpio y de esta forma lo hacemos con la parte de delante y también lo hacemos con la parte trasera con este forrito vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la parte de delantera y la parte de atrás de la blusa cosemos los hombros y los sobrehilamos para ver el largo que le ponemos lo que hago es superponer la tela y ver justo donde termina el dibujo del bordado y ahí justo es donde le pongo la bastilla una vez encajamos la pechera a la blusita juntamos costura con costura aquí está la blusa la manga y la pecherita le ponemos un alfiler empezamos justo por debajo de la sisa y vamos hilvanando todo a la par todo alrededor de la manga lo mismo que hice en la otra una vez que está sujeta podemos coser y sobrehilar también podéis hacer la blusa sin ponerle la pecherita o forro por dentro la remataríais exactamente igual y se verían los empieces y remates del bordado quedaría igual de bien a mí me parece que queda mejor rematada con el forrito por dentro pero eso es a gusto si le ponéis el forrito acordaros de no ponerle el forro muy largo lo suyo es que termine el forro donde empieza el bordado porque si no tira y al tirar no sienta bien la blusa hay que dejar que el frunce del bordado quede airoso y suelto ya cosida la manga junto con la pecherita que hace de forro ya tengo las dos cosidas y ahora falta recogerla por la parte de atrás juntamos las costuras del hombro que encajan a la perfección estiramos muy bien y doblamos según el patrón nos indica de esta manera solapamos así la tela aquí pondremos los botones de este lado y los ojales de la otra así queda el siguiente paso es doblando la blusa a la mitad vamos a hilvanar manga pecherita y cuerpo parte de delante y parte de atrás le pasamos primero un hilvan un pespunte y un sobre hilado si os dais cuenta es otra forma de hacer una blusita ya tenéis en mi canal otras publicadas y así pues es una manera diferente de poder montar una blusita quiero deciros una cosa una vez que tenemos la tela bordada para la parte de adelante esta blusa puede cortarse como uno quiera esto sería el paso para hacer una blusa con la parte de delante bordada pero yo tengo publicados en mi canal otros tutoriales de otras blusas manga rangla otra blusita para nueve meses si vosotros cogéis el patrón de cualquiera de esas blusas ya publicadas por ejemplo este sería el patrón de la blusa publicada con la manga rangla podríamos hacer exactamente igual le pondríamos el patrón encima pintaríamos el contorno con el lápiz recortaríamos y esta blusita se prestaría a hacer también para manga rangla o cualquier otro modelo un patrón base le ponemos el bordado por delante y podríamos hacer cualquiera para terminar y antes de colocar el cuello hacemos un dobladillo por la parte de abajo de la blusa tal y como digo en el patrón le hacemos el dobladillo recogiendo un poquito y doblando la tela pasamos un hilván y cosemos a máquina el bajo una vez cosida a máquina la bastilla doblamos la vista de la botonadura de esta forma y cosemos a mano este ángulo para que quede preso ya con el bajo recogido de la blusita nos vamos al último paso y el último paso es colocarle el cuello colocamos el patrón encima de los retales que nos hayan sobrado hay un cuello para la derecha y un cuello para la izquierda dependiendo de la cantidad de tela que nos haya sobrado lo acomodamos en un retalito pintamos todo alrededor con la tiza y recortamos ¿cómo recortamos? por la parte de dentro lo recortamos a ras justo por donde está el patrón pero por la parte de fuera dejamos medio centímetro para coser he recortado los cuellos les he dado la vuelta y les he pasado un hilvan y como ya había dicho el cuello lo recortamos por la parte de dentro justo por donde marca el patrón y por la parte de fuera podéis apreciar dejamos un trocito no mucho un trocito para poder dar la vuelta y que no se deshile le damos la vuelta y una vez dado la vuelta le pasamos el hilvan lo planchamos para que quede bien prensado y está preparado el cuello para colocar en la blusa tenemos que tener cuidado ya que los los cuellos tienen parte de delante y parte de atrás centramos los cuellos justo al centro del bordado los hilvanamos y dejamos sin cuello las tapetas para las abotonaduras le pasamos el hilvan y una vez hilvanado cogemos un bies y este bies lo colocamos encima del cuello que ya tenemos hilvanado vamos colocando el bies de esta manera objetándolo con el hilvan y pasaremos todo alrededor un pespunte una vez colocado el bies encima del cuello y la blusita lo hemos pespunteado volteamos la punta doblamos y volvemos a doblar esto ya lo he explicado en otros tutoriales en los que ya he colocado cuellos bebés si tenéis alguna duda solo tenéis que ver cómo se coloca el cuello bebé en otro tutorial que tengo ya publicado una vez tenemos todo recogido con el hilvan le pasamos un pespunte todo alrededor y quedará rematada de esta manera la blusa el pespunte todo alrededor recogido el bies hacia adentro y así termina de recogerse el cuellito terminado de colocar el bies lo único que nos queda es hacer los ojales para colocar solo dos botones dos o tres botones el resto de la blusa quedaría abiertita para el ojal tengo un tutorial de cómo hacer ojales está publicado en mi canal espero haber explicado todos los pasos para que se entienda bien cómo hacer esta blusita tan lucida espero vuestros comentarios espero que me compartáis el vídeo y espero que os haya gustado hasta el próximo tutorial ojale 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 ojale